Si quieres conseguir este fantasma, quédate viendo este video. Pero antes de comenzar este video, no olvides dejar tu like y descargar Streamlabs OBS para ser un buen youtuber. Hola que tal, soy Moro y hoy te voy a enseñar como conseguir este fantasma que va a ser tu compañero en Roblox. Lo primero que vamos a hacer es irnos al juego Escape Room y nos vamos a ir a donde están los mapas multijugador. Y aquí vamos a seleccionar el mapa Twilight Manor. Ahora nos vamos a Multiplayer, creamos o nos unimos a una partida, como tú quieras. Lo mejor es que vayas con un compañero para que sea más fácil. Y ya que estás listo con tus compañeros, le pones Start Party. Primero para comenzar vamos a ir a la primera puerta. Y después vamos a ir a la segunda puerta y vemos que está cerrada. Bueno, para abrirla tenemos que ir hacia la derecha y agarrar un hacha que está por ahí. Y después nos vamos a la fuente y ahí vemos una llave azul. La tenemos que agarrar y así podremos abrir la puerta. Usamos el hacha para romper las maderas y la llave para abrir la puerta. Y así entramos a la mansión. Luego de entrar a la mansión subimos rápido las escaleras y activamos el minijuego que está aquí. La idea es llevar la parte roja hasta la puerta que dice Finish. Digo, hasta la palabra que dice Finish. Una vez que lo completemos se abrirá esta puerta. En este cuarto nos vamos a dirigir a donde está un radio viejo y vamos a escribir este número. 1334 y le damos en. Al abrirlo se abrirá un pasaje secreto que nos llevará a un laberinto. En este laberinto tenemos que buscar el anillo antiguo. Una vez que lo encontramos lo agarramos y salimos del laberinto. Si te pierdes en el laberinto trata de guiarte con la luz que va volando. Salimos del laberinto y salimos de este cuarto y al último nos vamos para el pasillo. Aquí hay una estatua que está tapando la puerta así que usa tu anillo para moverla. Ahorita es necesario entrar a ese cuarto así que vamos para abajo. Aquí es necesario que tu compañero apriete la lámpara verde y tú puedas ver el código. Esos colores que ves te indican cómo tienes que ordenar los libros que están en el librero. Los libros se acomodan de izquierda a derecha. A mí por ejemplo estos colores me tocaron. Mi primer libro empezando por la izquierda sería el verde. Una vez que lo hacemos se baja este librero. En este cuarto vamos a tomar la llave de la librería. Salimos de aquí y nos dirigimos a la librería que está hasta el fondo. Abrimos con la llave y nos vamos hasta la parte de adelante donde tenemos que dar clic y poner un código. Y pon este código 9713. Cuando lo hagas se abrirá una puerta y tendrás que agarrar un libro que está por ahí. Ahora tenemos que buscar cinco objetos. Yo les digo peluche. El primero se encuentra aquí mismo en la librería y es una brujita. Está hasta la parte de atrás. El siguiente está en la habitación del radio. Ahora te pones por aquí y ahí está el peluche. El siguiente está donde movimos la estatua con el anillo. El siguiente se encuentra en la librería junto al esqueleto que está tirado. Ahí está chicos. Y para el último tenemos que regresar a la habitación del radio y ahí agarrar una llave que nos falta que está en una silla. Con esta llave abriremos este cuarto de por acá y ahí estará el quinto peluche. Está detrás de un cuadro de números. Cuando ya tengamos todos los muñecos nos vamos al salón de la entrada. Ahí donde estaba el espantapájaros que brillaba. Ahí vamos a poner todos los muñecos en el suelo. Y después usando nuestro anillo tocamos al espantapájaros. Y vemos que se está incendiando. ¡Wow! ¡Qué tétrico! Y finalmente nos dirigimos hacia la puerta y hemos escapado de esta mansión. ¿Qué les ha parecido chicos? ¿Difícil o fácil? ¡Pónganlo en los comentarios! Y pues una vez hecho esto ya obtendrán su fantasma compañero para su avatar de Roblox. Y pues hasta aquí el video de hoy chicos. Espero que les haya gustado mucho. No olviden dejar un like. Y en los comentarios poner qué les pareció este fantasma. Y tampoco olviden suscribirse si son nuevos en este canal. Y tampoco compartir este video con sus amigos Robloxianos. ¡Nos vemos chicos! ¡Bye! ¡Los quiero! Por cierto mi nombre es Moro y mi avatar de Roblox es Moro Sammy. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Bye chicos!